Para nosotros los mexicanos es fundamental el uso del maíz, el chile y el frijol. La tradición es algo que heredamos y que nosotros interpretamos con sabores que ya conocemos. Con la salsa macha, con un solo bocado nos identificamos como mexicanos. Para nuestra receta de salsa macha, necesitamos desvenar todos los chiles y los cortaremos en trozos pequeños. Los reservaremos y posteriormente agregaremos aceite a una cacerola caliente. Agregamos el ajo finamente picado hasta obtener un dorado claro. Posteriormente agregaremos los cacahuates, el ajonjolí y los chiles secos. Cocinaremos durante 20 minutos a fuego lento, moviendo constantemente. Y posteriormente agregaremos el vinagre junto con la panela y dejaremos cocinar durante 20 minutos más. Retiramos del fuego y reservamos en un recipiente hermético. Para nuestra tostada de ceviche, cortaremos el mango en cubos pequeños. De igual forma el pepino, la cebolla, el chile serrano y el aguacate. También el nopal y el jitomate. Reservamos todos estos ingredientes en un recipiente. Posteriormente cortaremos el filete de pescado en cubos pequeños. Y agregaremos jugo de limón, sal y pimienta negra recién molida. Dejaremos reposar. Esto durante 15 minutos en el refrigerador. Y retiraremos el jugo de limón pasado este tiempo. Reservamos el pescado refrigerado. Mezclaremos el nopal previamente cortado en cubos con 2 cucharadas de sal. Y mezclamos constantemente durante 10 minutos. Enjuagaremos el nopal en agua para retirar el exceso de sal. Mezclaremos todos los ingredientes en un bowl junto con el pescado. Y dejamos que se integren los sabores durante 5 minutos. Listo, ya tenemos todos nuestros ingredientes. Agregaremos un poco del ceviche encima de la tostada. Un poco de hojas de cilantro. Y agregamos salsa macha a tu gusto. Gracias. 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 Gracias.